¿Qué tal amigos de Controversia? ¿Cómo están? Bienvenidos para nuestro comentario de hoy en Controversia TV. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy es miércoles 30 de septiembre del año 2020, en el último día del noveno mes. Mañana es 1 de octubre, día del periodista, caramba. Muy bien, mañana se inicia la cuarta fase en el país, el proceso de reactivación. Bueno, eso lo ha anunciado en conferencia de prensa del jefe de Estado hace algún momento y, claro, ha aprovechado en anunciar varias cosas. El tema de los vuelos internacionales a partir del próximo 5 de septiembre. La conferencia de prensa ha sido en una fecha también especial, muy especial, porque un día como hoy, 30 de septiembre, hace un año, 365 días atrás, se disolvía el Congreso de la República. Pero antes daremos algunos pequeños alcances antes de ingresar a este tema central, que era materia de este análisis, de este comentario. Bien, a ver, mencionar rápidamente algunos anuncios importantes que ha dado el jefe de Estado. Ha dicho que hay, la ministra ha dicho que hay seis laboratorios que están en fase 3, que requieren voluntarios en el Perú y que, evidentemente, eso va a favorecer para que estos laboratorios, digamos, vendan, pues, con mayor facilidad la vacuna a los peruanos, ¿no? Ha dicho que van a presentar un proyecto de ley para dar una garantía a todos los créditos, a todos que tienen créditos de consumo, créditos hipotecarios, créditos a través de la modalidad de MIPE. Bueno, vamos a ver, aunque en el Congreso de la República el asunto de fondo es que los bancos no cobren durante todo este tiempo de pandemia los intereses, más que la garantía. En fin, vamos a ver de qué se trata este proyecto, que lo han explicado un poco porque es bastante técnico. Bien, a ver, ¿qué más que otros puntos? El tema de Majes Iguas II, aquí sí nos vamos a ampliar un poquito más. Bueno, antes de este asunto, dice que a partir del 5 de octubre se van a reiniciar los vuelos internacionales a 7 países y 11 destinos, entre ellos Colombia, Ecuador, Chile, Paraguay, entre otras naciones. Bien, vamos a mencionar, porque dos de las preguntas de la conferencia de hoy estuvieron vinculadas al tema de Majes Iguas II. Muy bien, como se ha conocido hoy muy temprano, la concesionaria Cobra de Capitales Españoles ha anunciado que va a iniciar el proceso de caducidad del proyecto Majes Iguas II. Es decir, se quiere retirar, en pocas palabras, este consorcio que desde el año 2005 tenemos entendido que las obras pues están paralizadas. Muy bien, se ha demostrado pues que hay absoluta incapacidad del gobierno regional de Arequipa. De eso no cabe absolutamente ninguna duda, ¿no? Tanto por este gobierno de Cáceres y Ica como el de Yamila Osorio, ¿no? También porque ya en esos tiempos debió hacer, incluso desde el tiempo de Juan Manuel Guillén Benavides. Cuando al presidente de la República le ha preguntado, señor, y bueno, ¿cuál es el papel del gobierno central? ¿Va a ayudar o no va a ayudar? A raíz de la pregunta de un medio de comunicación de la Amazonía y de ATV. Bueno, el gobierno ha dicho, yo no me libro de responsabilidades. El proyecto, la unidad ejecutora, la titularidad le corresponde al gobierno central y más concretamente a los consejeros. Yo no sé nada que ver. Vamos a apoyar, pero responde ello. Ahora, en el fondo del asunto, el tema es el siguiente. Bueno, esta concesionaria Cobra también ha sido muy irresponsable. Ha paralizado las obras, no ha hecho el cierre financiero. Al parecer tampoco tiene plata, así que si es que se va, ¿cuál es el único perjuicio? Que nos va a retrasar, pues, ¿no? Dicen dos años a tres, pero si esto se hace con mucha eficiencia, en ocho meses podría iniciarse un proceso rápidamente, ¿no? Cobra, pues, es como este, a ver, como Odebrecht, ¿no? Este, te quiere sacar al máximo, ahora se pone en el plan defensivo, me voy a, este, como amenazando. ¿Tiene algún derecho, Cobra, de reclamar algo? Si es que se va, en buena hora que se vaya a Cobra, ¿no? El tema es que nos va a retrasar un poco todo, todo el esquema, pero no hay que tenerle miedo. En buena hora que se vaya a Cobra. Claro que esa no es la mejor solución. La mejor solución es que se llegue a un acuerdo salomónico. Ahora, durante todo este tiempo, pues, Cobra, de los españoles, estos señorcitos, nos han prácticamente querido imponer la adenda trece, o nos están imponiendo la adenda trece. Y claro, porque durante todo este tiempo han hecho, han sido, los funcionarios de Autodema han cedido con la adenda uno, la dos, la tres, la cuatro, siempre hemos logrado ceder. Claro, ahora dicen, ¿por qué no ceden, pues, a la adenda trece? Son ciento cuatro millones de dólares que le doy el gobierno central o que lo dé la región. A mí me interesa. Bueno, ese es el gran problema, pues, por el cual atravesamos hoy. Incompetencia del gobierno regional, no solamente de esta gestión, y absolutamente de una empresa, pues, este, controvertida y demasiado irresponsable como es Cobra. Así estamos, vamos a ver, porque esto también parece ser una amenaza, ¿no? El plazo vence el próximo treinta y uno de octubre, tenemos algo así como treinta días. Yo creo que la situación va a ser bastante complicada. Al final creo que vamos a acceder a la adenda trece. Tanto remar para llegar a lo mismo. Porque así somos en el Perú, ¿no? Nos ponen una pistola y recién reaccionamos. Ya cuando estamos ya para tirarnos al abismo, recién nos dicen, ah, bueno, si tú quieres, te doy esta alternativa. Y claro, eso sucede, pues, como con inversionistas de esta calaña, ¿no? Los españoles. Muy bien, pero el tema central que queríamos comentar también hoy, aprovechando de que hoy se recuerda un año del cierre del Congreso, hoy el jefe de Estado dio su conferencia de prensa y no fue gratuita. En una fecha especial convocó la conferencia de prensa. Parece que quiere celebrar don Martín Vizcarra, que al inicio de su alocución el día de hoy, ha dicho que tiene una vocación democrática y que la decisión del cierre del Congreso ha sido una decisión absolutamente legal. Cosa que es mentira, como ustedes saben, ¿no? Por dos factores muy pequeños y concretos. A ver, primero porque recordarán ustedes que el señor premier de ese entonces, Salvador del Solar, dijo, hago cuestión de Estado en este mismo instante. Bueno, es que es como cuando tú te invitan a tu casa y tú dices, yo no quiero pastel de papa, pues yo quiero rocoto relleno. Oye, tú no eres dueño de casa, a ti no te pueden imponer las cosas, ¿no? No, yo primero quiero la torta antes del plato de fondo. No, pues tú no puedes imponer. Eso de que haga cuestión de confianza en este instante, el Congreso de la República es un poder independiente. Es un poder que tiene las mismas atribuciones que el Poder Ejecutivo. Son poderes del Estado. Hay tres poderes en el país. O sea, uno no está sobre el otro. Y eso que hagan cuestión de confianza en este instante, como si los congresistas tuvieran que agachar la cabeza, ese es un gesto antidemocrático para empezar. Y el segundo elemento que ya tiene que ver más en la parte legal es el argumento que virtió Martín Vizcarra al cerrar el Congreso, ¿no? Hemos decidido, este, es que no hemos recibido la cuestión de confianza. Este, hay una cuestión fáctica acá. Nos han negado, este, fácticamente la cuestión de confianza. Y ese tipo de cosas, ese argumento jurídico no existe ninguna cabeza, pues, de ningún texto jurídico, ¿no? La negación fáctica, eso no existe. Esa es una aberración jurídica. Con ese argumento han cerrado el Congreso de la República. Fíjense ustedes la desfachatez que ha tenido Martín Vizcarra, pero que así es, pues, porque los congresistas fujimoristas y apristas se hicieron odiar y entonces nadie los quería en el país y todo el mundo aplaudió a Martín Vizcarra en su momento. Pero el actual Congreso es casi igual como el anterior. Han cambiado solamente caras, rostros, las conductas son casi iguales. ¿Cuál es mejor? ¿Este Congreso que tenemos actualmente o el Congreso pasado? Están por ahí, ¿no? O sea, hemos cambiado mocos por babas. Bueno. Y otra cosa, cuidado, acá se echa la culpa a los congresistas fujimoristas, que los congresistas son unos ociosos, vagos. Pero cuidado. El señor Martín Vizcarra se precia, dice, de luchar contra la corrupción. ¿Y cuántos actos de corrupción hay durante su gobierno? El señor Martín Vizcarra va a terminar su mandato denunciado por muchas cosas, para empezar por los audios. Pero fíjense ustedes, ¿ah? Se les dice a los congresistas que son vagos, ociosos y corruptos. Y los que han ocupado palacio de gobierno, ¿también no son igual? Alejandro Toledo, el señor PPK, Ollanta Humala, Alan García, ¿qué eran? ¿No han sido gente que tiene muchas denuncias judiciales por corrupción? Ahí está el caso Odevis. Así que no nos vengan a decir a nosotros que el poder ejecutivo es más limpio que el Congreso de la República. Igualitos, ambos poderes están embarrados. Esa es parte de nuestra triste y lamentable democracia que hay en el país. Bueno, queríamos hacer esta reflexión a un año del cierre del Congreso. En fin, la historia republicana del Perú está manchada por este tipo de cosas, ¿no? Como yo les dije en alguna oportunidad en nuestro país, fácil es pasar de villano a héroe o de héroe a villano. Así se han jugado las vidas. Así salió una vez San Martín y Bolívar, como los grandes libertadores, y luego los patearon en la calle cuando dejaron de ocupar cargos importantes en nuestro país. En fin, ojalá alguna vez maduremos políticamente y demostremos que para luchar a favor de la democracia y de los valores de nuestro país, hay que pues tener un poco también, hay que mirarse al espejo, ¿no? Hay que mirarse al espejo, señor Martín Vizcar. La gente lo apoya a Martín Vizcar, porque como lo ven, todo tranquilito, habla honestamente el hombre, no se exaspera, no se exalta, y bueno, la gente le cree, pero cuidado, cuídate de las ovejas, dice el viejo adagio, de las ovejas mansas. Muy bien, eso es lo que queríamos conversar con ustedes en este nuestro comentario para hoy miércoles. Mañana retornamos a las 7.30 en nuestro micronoticiero. Hasta entonces.